hola mis amigos cómo están cómo se encuentran bienvenidos a otra oso aventura con su amigo robamos horno el oso negro el mismo que viste en calza el original una vez más el mismo que viste en calza el original empezamos que andamos en la yarda de la compañía TWT vamos a agarrar la trailita 729.33 esa es la que vamos a agarrar nos dejaron carga que según eso pues no era de ellos esa carga así es que pues ni modo no nos queda de otra más que llevárnosla aquí cerquita esperemos que no nos hagan la cara de yo no fui ahí donde vamos a entregar esta carguita porque según me dijeron que no entregara papeles que nada más les diera una numeración y eso es todo bueno pues vamos a ver creo creo que ya he ido a ese lugar creo yo que ya he ido a ese lugar ahorita vamos a ver aquí en la esquina en esta esquina que vamos a llegar me parece que ya la conozco ahí en esa esquina llegaba yo con el señor don jesús rivas a comer barbacoa a ver déjenme ver si es ahí o no es si ahí es exactamente y ahí dice del río taquería en ese lugarcito miren nada más que yo pienso que ya no está abierto el lugar yo creo que ya lo cerraron pero si ahí va con el señor jesús rivas un saludo para el señor jesús rivas vamos a cerrar las puertas ya nos descargaron y hay que pegarle carrera porque ya en vamos a salir hasta hasta beckesfield entonces de aquí hasta allá son cuatro horas y media más aparte aparte voy a pasar a que me laven la trailer entonces voy a tomar más tiempo así es que tengo que apurarme porque si no miren allá arriba no agarró ay dios mío ese solecito me caló ahí está ahora sí si no me apuro aunque tengo para llegar hasta las 10 de la noche pero de todos modos qué tal si el broker cancela la carga pensando que que no voy a llegar mejor hay que pegarle carrera si no me quedo sin carga y está canijo bueno vámonos vámonos vete el orecito porque aquí asustan y no queremos que nos asusten me parece que aquí me tengo que ampliar lo más que pueda porque está muy muy chiquito aquí el lugar entonces miren ahí está una rapita miren aquí está una rapita de entrada entonces si miran ustedes ahí el espejo no sé si alcanzan a ver que apenas 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 sí 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 la libré vamos a darle entonces la vuelta hasta acá ahí ahí luego luego en cuanto debo la vuelta la puerta está derechito derechito ahí así miren y ahorita me va a decir la señora sargento por donde nos vamos a ir yo creo que aquí le voy a dar vuelta a la derecha creo y yo sí yo creo que sí o no saben qué a la izquierda va a ser a la izquierda un revoltiguero que hay aquí de calles a ver déjenme ver para acá o también para acá creo que también para acá le puedo dar o va a ser para allá no creo yo que que va a ser para acá bueno vamos a darle para acá de este lado así de este lado de este laredo y no tecas ok allá en la esquina le damos a la derecha estas calles más o menos las conozco porque estos eran los lugares donde entregábamos cuando yo trabajaba en una compañía que se llama bueno les llevábamos cargas a esa compañía Trader Yoles y acá está una lochera y veníamos a comer a veces en esta lochera que está aquí miren a ver si si ahí está ahí está la lochera miren ahí comprábamos agarrábamos pollo pollo asado tacos dorados no tacos este de pastor de pollo de de todo pues de asada de carnitas por acá también a la vuelta ya hay otra otra lochera aquí por todos lados hay lochera les comento porque como hay muchas compañías por eso es que hay demasiadas locheras y está bien porque se necesita aquí le vamos a dar vuelta a la izquierda y luego luego para acá va a estar la la entrada del freeway ahí es un aeropuerto de aquí de Stacton California allá se ve se ve se ve un avión grande 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 muchas gracias muchas gracias señora sargento aquí me está diciendo que aquí nos vamos a salir en la salida 119 que viene siendo la milla 119 la calle Edison Road creo que le vamos a dar a la izquierda si ahí está a mí está señalando que le vamos a dar a la izquierda oki roki entonces así le hacemos de esa manera no sé si les dije que íbamos a llegar cerca de las 6 ya son las 6.5 de la tarde eish eish úrale 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 entonces se llama Edison Highway allá donde va aquella camioneta blanca va pero sin nombre parece que va a recibir herencia aquí en esta esquinita vamos a dar vuelta a la derecha con que no venga el tren con eso es más que suficiente son varias vías aquí 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 a ver y el 12901 a ver donde me voy a dar vuelta aquí bueno vamos a ver porque para allá no hay ven para acá a media milla a media milla entonces ok ok que es lo que estaremos cargando hoy eso va para la cosco de allá de Miraloma les comento y no les miento no parking house road orale orale a ver a ver a ver a ver ahí dice que es salida ahí están signs letrero ahí dice que es salida entonces ahí es salida la entrada debe ser allá vamos a ver ok aquí tiene que ser 13031 shipping do not block entrance que no bloquee la entrada dice hay que que haga stop o sea que me pare a ver aquí es 12901 nosotros vamos al 13031 permítame tantito bueno la calle se llama parking house y esa es la compañía johnston farms entonces quiere decir que vamos a entrar para acá así de esta manera hasta el fondo que allá en el fondo le damos a la derecha estos son como limones limones o mandarinas no sé donde es limones no sé ahorita vamos a investigar a ver que son si son limones o son mandarinas si va a ser acá ok entonces vamos a correr este corredor ok ok está el hombre bien grandotote miren no sé si alcanzan a ver johnston frank de 7m a 5pm ay dios mío en la main office donde es la main office aquí donde es la main office miren ese tren ese vagón y esa cabaneta muy chulada que chulada aquí donde vamos a hacer check-in yo creo que aquí no no sé vamos a ver les comento que ya nos descargaron ya estamos vacíos aquí nos dieron la fuerza 38 entramos a las 4 15 aquí ya me está diciendo que ya me vaya ya me están corriendo ay dios mío bueno ahora de aquí de este lugarcito ahí está el señor sol haciendo su trabajo a todo lo que da vamos a salir para acá de este lado ahí está para que vean los troques está lleno de troques aquí les comento trailers y contenedores y de todo un poco bueno 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 pues aquí seguimos ay dios mío todo despeinadote y nada más traigo gallitos por todos lados ay 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 se nota que te acabas de levantar oso negro les comento que sí a qué hora son ahorita son la una una cinco de la tarde me quedé bien dormido bien 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 abrazado en los en los brazos de morfeo échele gana saludos para la señora Mari de allá de río grande argentina o el río argentina algo así ay dios mío ya que andamos allá entre ríos argentina un saludo para el señor simbano Juan maestri saludo para sebe migaso échele gana yo me lo bendiga y bueno pues a ver vamos a ver aquí teníamos algunos saluditos vamos a ver si los saludamos denme tantita chanza vamos a buscarlos vamos a ver ey 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 a ver es que tengo que buscarlos aquí está uno Rodrigo Alejandro Tejedor saludos para sebe amigaso dice el chavalón que es de allá de provincia del chaco en la república argentina hasta allá se va el saludo para se cuídese el galván que me está pidiendo el galván me está pidiendo un saludo un este una felicitación de cumpleaños aquí estamos ay 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 ya estamos a nueve ah no pues vamos a felicitarlo este video va a salir para ese día yo creo posiblemente esperemos que así sea una felicitación de cumpleaños para el papá de el galván se llama Francisco Javier estará de manteles largos que los cumpla feliz que los cumpla a todo dar happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to Francisco Javier happy birthday to you ahí está ahí están los buenos deseos para ser señor Francisco Javier échale ganas en este 11 de junio que estará de manteles largos ok y ok a ver a quién más tenemos por aquí rapidito rapidito vamos a moverle aquí al aparato vamos a darle porque ay dios mío que bueno eh que bueno que pasan muchos aquí a a saludarme vamos a saludar a Miguel Bennett saludos para ser amigazo ahí estamos como siempre al pendiente a ver rapidito rapidito échale ganas oso negro al camarón un saludos al camarón échale ganas de allá de Torreón Coahuila o de Saltillo ay 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 mi amigazo camarón échale ganotas eh aquí nos vamos a saludar a ver Rogelín Gómez Félix feliz o feliz a ver qué dice dice oso negro saludos desde República Dominicana oso negro recuerda a unos tacos dice que quiere que me avento unos taquitos bueno ahí se los en una chance que haga me voy a aventar unos saquitos eh no se me agüite no se me chico vale vamos a ver a quién más vemos aquí bueno ya ya no vimos a más pero tenemos también acá en lo que viene siendo en el Facebook vamos a saludar así rapidito rapidito Félix Rendón David Maradiaga Luis Felipe Rijejo José Urbina Fabián Tafoya Víctor Javier Heredia Josué Pescador Jesús Leviño Bernal Susana Hernández Jeffrey Arenas ¿Cómo están mi amigazo? José Antonio Filgueira Varela saludos Luis Jarkin Axel Asencio Juan Hernández José Aguirre Albertoni González Mateo Torrano Cerrado de allá de España al señor Rosario Amaya a Tony Lee Luis Fernando Cortés Daniel Rodríguez Oscar María Flores Palma Rostro Waitman saludos Pechancito Olvera saludos al amigo y colega Víctor Dávalos un saludo Mónica Leticia Cepero saluditos también para usted a su compañero a su amado esposo claro que sí también ahí están entonces los saluditos para el señor Rino Díaz saluditos al señor al ingeniero Morín también saluditos bueno aquí quedamos con los saludos porque si no se van a enojar con eso de que muchos se enojan porque mandamos saludos pero bueno yo creo porque no les llegan los saluditos verdad pero bueno ahí están los saludos cuídense miren aquí estamos aquí quedamos bien estacionados ahorita de aquí nos vamos a ir estamos aquí cerquita de la ciudad de Ontario vamos a ver si nos cargan esperemos que sí vamos a ir allá a la ciudad de Stacton California allá vamos a entregar esta carguita vámonos cierro por la 300 a la 300